Música Así, así era como cantaban, para bailar alegre los muchachitos Así, así era como cantaban, para bailar los que ahora ya son viejitos Pero ahora solo quieren este nuevo jalaíto Pero ahora solo quieren este nuevo jalaíto Jalaíto papá, jalaíto mamá, jalaíto de los niños pa' los viejos bueno están Jalaíto papá, jalaíto mamá, jalaíto de los niños pa' los viejos bueno están Jalaíto Así, así era como cantaban, para bailar alegre los muchachitos Así, así era como cantaban, para bailar los que ahora ya son viejitos Pero ahora solo quieren este nuevo jalaíto Pero ahora solo quieren este nuevo jalaíto Jalaíto papá, jalaíto mamá, jalaíto de los niños pa' los viejos bueno están Jalaíto papá, jalaíto mamá, jalaíto de los niños pa' los viejos bueno están Jalaíto papá, jalaíto de los niños pa' los viejos bueno están Así, así era como cantaban, para bailar alegre los muchachitos Así, así era como cantaban, para bailar los que ahora ya son viejitos Pero ahora solo quieren este nuevo jalaíto Pero ahora solo quieren este nuevo jalaíto